Sol, Mi, Do, Do, Re, Mi, Re, Fa, Sol, Fa, Fa, Re, Do, Si, Re, Fa, Pi, Sol, La, Sol Si bemol Si, Sol, Mi, Do, Do La, Sol, La, Sol, La Cuando diga Si el siguiente va a ser natural Natural La, Sol, La, Fa, Mi, Sol, La, Re, Fa, Sol, Mi Ok chicos, les acabo de tocar las notas y entonarlas para que puedan hacerlo de manera correcta las notas que tengan que tocar Les toque lento para que puedan reproducirlas y poder saber con el Pitch Laugh, ya saben que ustedes tienen esa aplicación para poder entonarse Ok, como suenaría Ya hubo video de piano En fin Les deseo mucha suerte Esa estrofa, esa tonadita con esas notas se repite exactamente todo el tiempo Ok La última de Entren santos, peregrinos, peregrinos Como es la última, la última, la última estrofa Me interesa que primero tengan esta entonación correcta ¿Cuáles serían los pasos a seguir? Bien, primero hacemos todo el video de calentamiento que ya les mandé y les expliqué en el video anterior Ahora, después escuchan este video que les toque al principio Con todas las notas que tienen que hacer y las apuntan Las apuntan y aparte después van buscando con el Pitch Laugh la entonación correcta Acuérdense A es la B es Si C es Do Etc Ya en ese orden ya le pueden agarrar Bien chicos La partitura se las voy a estar mandando En estos días Para que podamos también Después de que se la aprendan más o menos Analizarla Y que me digan Que notas son Por qué Y esto lo analizamos como cada mes Suerte chicos Nos vemos el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!